Bienvenidos y gracias por acompañarme el día de hoy a esta sesión de arte. Mi nombre es Suzy con el Sundial Museum of Art y hoy quiero compartir con ustedes un divertido proyecto titulado Arte Asombrosa, en conexión a nuestra gran idea Juego Libre. Esta exhibición nos recuerda la gran importancia del cómo el jugar proporciona beneficios esenciales para ambos niños y adultos. Este proyecto fue inspirado por el artista Matt Sellers y su escultura interactiva titulada Ruta Alternativa. Esta escultura permite realizar varias actividades dentro de ella, tales como escalar, jugar una partida de damas y manipular las distintas figuras esculturales a su alrededor. Para esta actividad necesitarás cajas de cartoncillo vacías, silicona caliente, objetos para decorar, cinta adhesiva, pintura acrílica, una canica o una pelota pequeña. Nuestro primer paso será cortar la parte superior de la caja. Una vez que hayas terminado de cortar la parte superior, pega las esquinas de tu caja para mantener su figura. Toma la tapa de cartoncillo y recórtala en trozos. Toma en cuenta que deben ser el mismo ancho de la canica o pelota que utilizarás para deslizarla dentro del laberinto. Utiliza cinta adhesiva y los trozos de cartoncillo para crear tu laberinto. Puedes añadir obstáculos, como en mi caso utilicé la base de un rollo de papel higiénico. Una vez que hayas terminado de elaborar tu laberinto, es hora de pintarlo. Matt Sellers utilizó pintura negra para el exterior y colores brillantes para el interior de la estructura. Para que hacía aparente brillar desde adentro. Cuando termine de secarse, puedes decorar tu laberinto con estampas adhesivas o cualquier otra decoración. Para finalizar, reta a tus familiares a deslizar la canica por el laberinto. Esto fue todo por hoy. No se olviden de compartir su creación con nosotros etiquetándonos a nuestra página de Sun Valley Museum of Art o utilizando el hashtag Afternoon Art para compartir en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!